En la orilla de este camino, por desbordes del río Salado o por la lluvia, se forman pequeños ambientes acuáticos que dan vida a varios animales. Sobre una plataforma de juncos descansa un coipo o falsa nutria. En el mes de octubre, un gallito del agua o jacana acomoda e incuba sus huevos. Se ven mariposas que recorren algunas plantas como el matadientes. Un antiguo camino cruza por los puentes de madera. Una solitaria flor de un día es agitada por el viento. Los huevos de caracol están adheridos a una vara. En unos charcos con mucha agua, un grupo de sapos comunes realizan sus cortejos. En la primavera, llega a este lugar el suirirí amarillo. Se alimenta de insectos. El nido es una estructura de pajitas y plumas. Un caracol pequeño se desplaza lentamente. Un caracol pequeño se desplaza lentamente entrepences y plumas. Un sacども centralizadas con la posición de estoy acción al reels sicher a la piebre y suele mont direito. Un y encargo en la Tennessee, trimmer y suelos cercanos completos, C Thucón Maxон yarnas es est un principalаете de negras serving recorremos? En la orilla de este ambiente acuático crece el canutillo. Esta hierba anual provee de semilla a la corbatita común y al varillero congo. ¡Shhh! Una libélula se luce en el extremo de una varita. El chile es un arbusto. Las hojas y los frutos son comidos por aves. El chile es un arbusto. El chile es un arbusto. El chile es un arbusto. La limpiea es uno de los ricos. El chile es un arbusto. La ranita trepadora La ranita trepadora es pequeña. El cuy o aperea es común en varios ambientes. La falsa llarara es una culebra no venenosa. La monterita canta en la rama seca buscando compañera. La ranita trepadora. La ranita trepadora es pequeña. El cuy o aperea es una culebra y el cuy o aperea.